¿Qué tal Hernán? Hola chicos, sí, acá estamos, en el bar de Fabricio Colochini, en la zona de Villa Urquiza, en Pampa y Constituyentes. Nos han recibido muy amablemente, por supuesto, y acá estamos, con uno de los protagonistas del partido de la fecha, obviamente, que fue el domingo entre Boca y San Lorenzo de Almagro. Vamos a conversar en exclusivo, en Alcones y Palomas y en TNT, con Fabricio Colochini. Bueno, Fabricio, muchas gracias por recibirnos. Ya nos vamos a meter en el partido propiamente dicho, pero mirando la tabla, quedaron a seis, Boca empieza su participación en Copa Libertadores. ¿Es alcanzable, Boca? Bueno, un placer primero que estén acá, en el barrio, conociendo el bar. Y sí, sí, por supuesto, es alcanzable. Creo que demostramos que estamos a la altura para poder pelear el campeonato. Y bueno, creo que hicimos un buen partido. Lamentablemente no se pudo obtener los tres puntos. Todos tuvimos un par de, bueno, algunas jugadas polémicas, las cuales nos quedamos con algunos jugadores, con dos jugadores menos. Pero bueno, creo que demostramos que estamos para pelear el campeonato. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Hacia rato que no jugabas como titular. Bien. Después, bueno, de siete meses, creo que fueron, que pasaron de un partido oficial, me sentí bastante cómodo para lo que es el tiempo de estar afuera, inactivo. Pensé que me iba a acostar un poco más en el tema de los tiempos dentro de la cancha, las distancias. Pero bueno, me sentí cómodo. Ponemos las cucarachas, así te preguntan desde el piso. Bueno, Hernán Castillo, Nico Distasio, Martín Costa. Bueno, chicos, los escucha Fabricio Coloccini. Hola, Fabricio. Primero necesito una promesa. La nota no termina sin que hagas una recorrida escribiendo el bar. Sí. Recomendando qué tomar, porque ahí vemos que está, llegó la mejor rubia, dice ahí. Sí, la parte importante de la nota es eso, al otro lado. Sí. Después hablamos de vos, de colores. Ya me conocés, sabés que no lo puedo hacer eso. Ah, no se puede, bueno, no importa. Pero que quede claro, es hot. ¿Dónde es la dirección? Constituyente y Pampa. Muy bien. Villurquiza. Y se puede tomar una cervecita, picada, pizza, ¿qué más? Sí, bueno, lo de siempre. Cervecerías de ahora, que están de moda y para pasar con los amigos, la familia. ¿Estás vos a veces o vas poco? No, paso, paso. Sí, paso bastante seguido. Muy bien. ¿Es cierto que hay un chico que se llama Nicolás? No le vamos a leer apellido, porque Distasio no sería. Hay alguno que es sabito de frecuente. René, señor, al fin los protagonistas hablan. ¿Tiene el codo? Yo voy a lugares buenos. Muy bien, muy bien. Perfil bajo, muy bien. Voy a lugares buenos y la verdad que se toma una muy rica salida. Tendríamos que ir un día. Muy bien, muy bien. Got. Got. Se la pasa muy bien. Perfecto. Ya está más que hablado, después lo vamos a volver a hablar. Esto lo tenemos que seguir charlando. Pero la verdad, voy por el lado de lo que te preguntaba Francisco, a mí no me cierra que estés siete meses sin jugar. La verdad que era una de las vueltas que yo decía, este, acá, por presencia, por ubicación, por todo lo que significa, tuviste una carrera impresionante, y está claro que fue impresionante, y no resiste análisis. ¿Te costó más de lo esperado? Es una cuestión del técnico anterior que no le gustaba, no sé qué, pero no le gustaba. Porque de verdad, de hecho, viéndote el partido con Boca, si vos le decías a un tipo, hasta ayer jugué en Inglaterra, te decía, ahí sí, jugó hasta ayer. Fue esto un partido normal, bueno. Entonces, ¿por dónde pasa la explicación? No, no. Bueno, algunas diferencias con el cuerpo técnico anterior, y bueno, ellos decidieron apartarme del grupo. Y bueno, desde mi posición, más que respetar la decisión del entrenador, no podía ser. Nunca quise hablar de nada, mientras el entrenador estaba a cargo del plantel. Después, bueno, lógicamente, por supuesto, tenía que explicar un poco lo que había pasado. Doy fe que no querías hablar, y que entrenaste como el mejor, y que los chicos te adoran, porque la verdad que tenemos conocidos varios de los chicos más jóvenes con los que entrenabas, y siempre fuiste la palabra de consejo, nunca bajoneado, siempre buena onda y demás, y eso me parece que también se valora. Cuando el Pampa te empezó a sumar al grupo y a volver a tenerte en cuenta, ¿te emociona, te pone de nuevo bien, con toda la experiencia que vos tenés detrás? Tal vez, después, bueno, la experiencia que me había tocado vivir, sí, fue como un premio, fue empezar a valorar tal vez cosas que uno, al estar acostumbrado a estar siempre, o mucho tiempo en primera división, entrenando en el plantel, con los mismos compañeros, y a veces uno pierde ese valor. Y bueno, me tocó estar afuera, del otro lado del muro, como dije hace unos días, y estar de vuelta con mis compañeros, entrenando, disfrutando cada día, cada entrenamiento, hoy lo valoro mucho más. No sé si había perdido ese sentido de pertenencia, pero bueno, cuando debutás en primera división y querés estar, y tenés tanto deseo de entrenar con primera división, bueno, algo parecido me sucedió en esta vuelta. ¿Y el día después? Independientemente del partido, lo que fue, que ya nos vamos a meter en la polémica, en la parte de Coloccini, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo estás de cara a lo que vienes? ¿Te dolía todo? No, bien, bien. Tuve la posibilidad también de jugar algunos partidos de verano, después, bueno, amistosos que armaba, que armábamos ahí, que armaba el Pampa, ¿no?, con otros clubes, y bueno, eso sirvió también para sumar minutos, y también que no sea tan brusco el cambio de un partido oficial a un oficial. Recién, Fabricio, en el arranque decías que están para dar pelea, independientemente de lo que pasó el otro día. Esa es la confianza que tenés en San Lorenzo. Ahora, para que se dé eso, ustedes van a tener que ganar una serie de partidos, y del otro lado perder también, en este caso Boca. ¿Lo ves factible? ¿Ves que Boca va a ser difícil que pierda una serie de partidos como para que ustedes puedan arrimarse? Mirá, lo que nosotros nos tenemos mentalizados es hacer nuestro trabajo, en ganar los partidos que tenemos que ganar, sacar la mayor cantidad de puntos posibles, y después, bueno, esperar que Boca tenga un traspié. Pero no estar pendiente de lo que hace Boca, más que nada estar pendiente de lo que nosotros tenemos que hacer para que las cosas salgan bien, y podamos, como dije recién, sumar la cantidad de puntos posibles para alcanzar la Boca. Digo, seguramente, Hernán decía hace un rato, ya nos meteremos en lo que fueron las polémicas, cómo lo vivieron ustedes el partido, hoy ya con 48 horas posteriores al partido, pero en lo personal te debe haber dado el doble de bronca el tema del arbitraje y las polémicas, primero porque, bueno, uno cree que San Lorenzo fue perjudicado, y segundo porque hizo que todos nosotros, los periodistas, no solamente de este programa, sino de los demás, hablemos mucho del tema del árbitro y no tanto del partido, y me parece que desde lo futbolístico fuiste uno de los puntos altos, y era una de las cuestiones que se iban a analizar de San Lorenzo, ver con la ausencia de Rodríguez, cómo volvía Colochini, cómo rendía Colochini, y terminaste siendo un valor muy importante, digo, la bronca de pasar por ese lado, que se habló poco de fútbol y que quizás no hubo ese reconocimiento a tu acción individual. No, te soy sincero, no me paré a pensar en eso, porque incluso yo también pensaba más en lo extrafutbolístico que en lo futbolístico. Nada, siempre se piensa en lo grupal, y lo personal queda siempre en segundo plano, así que fuimos, creo que, perjudicados a mi punto de vista, y bueno, eso es lo que importa y lo que se resalta del fin de semana. Y fue penal claramente, ¿no? La tuya, por lo que estás diciendo, o no. Sí, sí, fue penal. Fue penal. Sí, y después situaciones que se fueron dando, por ejemplo, la expulsión de Quiñón, vos, con más experiencia, porque nosotros acá fuimos algo crítico con Facundo, que bueno, obviamente se puede equivocar, pero esas cosas, vos, con tu experiencia, ¿cómo las vivís? ¿Te siguen molestando mucho? ¿O entendés que por ahí se peca de juventud en otros? A ver, yo creo que a todos nos pasó una situación similar. A todos nos pasó, todos tuvimos que aprender de los errores también, y es lo que hablábamos un poco con Facu hoy en el vestuario, él estaba cabizbajo, dolido por lo que pasó, y bueno, lo que yo le decía es que Facu nos pasó a todos, y todos tenemos que aprender de los errores. Fue en un partido importante, y bueno, ya está, ya pasó, hay que mirar adelante, seguir trabajando, y aprender de estas cosas, de estas experiencias. Jugaste en muchas partes del mundo, ¿estos arbitrajes polémicos también sucedían en otros lugares, o acá en Argentina es moneda corriente? No tan grotescos, pero bueno, sí, por supuesto que los árbitros se equivocan. Pero cuando decís no tan grotesco, casi que nos obligás a preguntar un poco más, digo, ¿qué sentiste vos dentro de la cancha? ¿Qué fuiste observando? ¿Qué notabas? Desde tu experiencia, desde seguramente el liderazgo junto a Caruso, de poder ir a hablarle al árbitro y decirle algunas cosas. No, mirá, tuvimos una comunicación bárbara dentro de la cancha con el árbitro, y uno, es muy difícil, porque uno está, a mil revoluciones, por ahora dentro de la cancha, tiene que ir olvidando algunas cosas también dentro de la cancha, porque si uno empieza a sumar de todos los detalles, o de las jugadas polémicas que estuvieron en el partido, uno puede también perder la cabeza como cualquier ser humano, y bueno, salir expulsado, o ganarse una amarilla gratis. Entonces, después yo creo que se analiza mucho más cuando termina el partido, y se empiezan a ver más detalladamente las jugadas polémicas. Quería ir por ese lado, porque acá tenemos una discusión, yo soy el bueno o el crédulo de este grupo, y digo que no puedo creer que esté todo pautado para que Boca gane, porque si no también es admitir una limitación de River, de San Lorenzo, independiente, de Racing, que no creo que exista a la hora de pararse mano a mano contra Boca. En cuanto al poder, no como equipo, que esté pautado, que alguien diga, va a ganar Boca, y favorecemos a Boca. Creo que los árbitros en general se equivocan, creo que Turco es un árbitro flojo en general, en casi todos los partidos, la que a mí más ruido me hace de todas, es el full fantasma, que le cobra a Gudiño sobre más, no entiendo qué cobra, no veo, y está Maidana ahí cerca, que Maidana supuestamente es de los mejores asistentes, pero a ustedes qué les pasa en la cancha, porque ustedes, ayer Lámez directamente a nosotros nos dijo en este programa, que él sospecha de los arbitrajes, y la verdad que a mí me hace mucho ruido sospechar a los arbitrajes, porque me tengo que dedicar a otra cosa, ¿me explico Fabricio? Si vos tenés mucho más mundo y mucho más fútbol que nosotros, entonces bueno, ¿cuál es tu mirada? A ver, yo creo que con todas las cosas que han pasado, y todo lo que fue pasando, lo que quedó marcado, y que después se olvida, porque esto se habla una semana, diez días, y después la gente se olvida, y no se habla más del tema. Verdad. Y claro, cuando vuelve a suceder, nos volvemos a acordar del penal, de la final con Rosario Central, y bueno, y cosas que han pasado anteriormente. Entonces es lógico, me parece que se dude, o que uno tenga esa, ¿viste? Decís, ¿qué pasa? ¿Será cierto o no es así? ¿Honestidad o no honestidad? Yo por supuesto, quiero pensar en la honestidad de los árbitros, pero bueno, pasaron tantas cosas, que bueno, es difícil. Esa inseguridad que vos marcás, ¿es decididamente a favor de Boca, o en contra de San Lorenzo? Porque también el Pampa dijo algunas cuestiones, de que no quiere sospechar, que haya algo en contra de San Lorenzo. No, no, acá no vamos a hablar de nadie en particular, del general. A ver, te digo, por también las escuchas, que salieron en el pasado, hablando de árbitros, de no perjudicar tanto a uno, son cosas bastante, bastante fuertes. Pero bueno, pasa que también es difícil, porque uno habla, da la cara, y son pocos los que salen a dar la cara. Sí, 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 está claro. Y a la larga, los que salen a dar la cara son los que terminan perjudicados. Roja con los chinos el fin de semana que viene. No, pero bueno, pero es así. Yo creo que ya no es, no es el de los fútbol, es un poco, la cultura en general, que últimamente, o desgraciadamente, estamos teniendo. ¿Y qué te pasa en esta vuelta al fútbol argentino, por más que ya hace un rato largo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo vivís? Decíste, errores grotescos no hay. Para cómo en Inglaterra, que tuviste muchos años, ¿no? Que es todo tan diferente, da la sensación, cuando uno puede ir y demás, y ver algún partido, es otra historia. ¿Qué te genera eso? Pasa que, yo vine un poco preparado ya, a todo lo que hoy estoy viviendo. El día que, que tomé la decisión en venir, todo lo que respecta, de lo que es externo al fútbol, vine mentalizado, a soportarlo. Que tal vez no, antes no quería soportarlo, no quería aguantarlo. Claro. Pero bueno, es lo que hay acá en Argentina, y si yo quería venir a jugar a Argentina, y quería estar junto a mis amigos, mi familia, mis hijos, era lo que, lo que me tenía que, que aguantar. Y fue así, desde adentro, como lo veías desde afuera, cuando venías a ver, cuando tenías tu familia, obviamente, que te cuenta todo, y son futboleros, pero fue así, o encima te sorprendió, para bien o para mal, en algunas cuestiones. No, fue tal cual lo, lo imaginaba. Incluso peor, porque me pasó, bueno, después con lo que me pasó con, con el cuerpo técnico anterior, que tuve que estar entrando apartado, cuando, cuando, gracias a Dios, tuve la suerte, en los clubes que he estado, jugar de titular, en la mayoría de ellos. Digo, hoy, con esta realidad diferente, de haber jugado el otro día, de ser mucho más tenido en cuenta, por el cuerpo técnico, seguramente, te hace ver las cosas, desde otra perspectiva. La pregunta es, ¿en algún momento, te viste fuera de San Lorenzo? Se me cruzó, sí, por la cabeza, varias veces, porque, imagínate, que estar apartado, entrenando solo, con otro grupo de compañeros, que estaban en la misma situación, era, era muy complicado. preparado, pero también, veía un poco, el final de la historia, porque sabía, cómo se estaba trabajando, porque, bueno, iba que, veía que el camino, no era el correcto, el que nos estaban guiando. Entonces, sabía también, que era cuestión de tiempo. Por eso, fue mi decisión, de esperar, mantenerme físicamente, lo mejor posible, para cuando, sucediera ese momento, estar preparado. Digo, sos Colochini, un hombre importante, en el fútbol, argentino general, mundial, porque sos un tipo, muy conocido en el mundo, tenés personalidad, y tenés la fuerza, como para golpear la puerta, de Lamens, y decirle, o de Tinelli, y decirle, muchachos, ustedes ven lo que están pasando, esto no sucedió, vos, creo que no sucedió, que vos dijiste, bueno, si decidieron por este lado, espero, mi turno, y hago lo que vos, recién decías, pero no, no se te pasó, no se te cruzó por la cabeza, estamos, estamos haciendo la cosa mal, no por vos, sino por lo general que vos veías, veíamos lo mismo, te digo, porque yo decía lo mismo de Aguirre, cuando él era el técnico de San Lorenzo. Sí, en alguna ocasión, que ellos me vinieron a preguntar, yo no voy a ir a, a golpear una puerta, y a decir, las cosas que me parecen, porque creo que soy un empleo del club, un jugador, y más allá de toda la experiencia, y el nombre que uno puede ya tener, tampoco hay que abusar de, de eso, sí, en el momento que me lo vinieron a preguntar, lo dije claramente, lo que pensaba, y, bueno, fue cuestión de tiempo, nada más. Ahora, es raro, ¿no, Fabricio? porque el trato que se te dio, yo no sé, la verdad, en la intimidad, cómo habrá sido, en el mano a mano, en el cara a cara, si te lo comunicó Aguirre o no, pero que vos, con el apellido que sos en San Lorenzo, vayas a entrenar a la reserva, y suena un poco raro, y además cuando Aguirre, para él afuera, se mostraba como un tipo muy pensante también. Sí, no, fue complicado, sí, pero, bueno, ni siquiera en reserva estábamos entrenando, estábamos entrenando con un grupo que, que estábamos, estábamos apartados, que éramos cinco, seis, por suerte, también me encontré con gente muy, muy buena del club, que bueno, que yo ya conocía, como Hugo Tocali, como los profes de San Lorenzo, de inferiores, que nos dieron una mano, y hacían horas extras con nosotros, para que nosotros estemos bien físicamente, y en el momento que nos toque alguna oportunidad, de ir a algún otro club, y estar preparado, eso quiero remarcarlo, porque, son gente que tal vez, no tienen nombre, no son conocidos, pero a nosotros nos dieron una mano gigante, tanto a, bueno, a Leo Navarro también, que está jugando, que se fue jugando a otro club, y los chicos que estuvieron entrenando ahí también. Y hablabas con Romagnoli, que también estaba, no en la misma, pero situación parecida, por ser la más grande, ¿no? Mira, poco, poco y nada del tema, porque, es una situación muy, muy delicada, y yo estaba apartado del grupo, incluso cuando llegó Gonzalo, creo que yo con Gonzalo, tengo una excelente relación. Claro. Y en el momento que, bueno, charlamos un poco del tema, mismo yo le dije que no quería hablarle de nada, del pasado. Claro. Porque yo estoy en una situación que era complicada, entonces no quería hacer una carga negativa, para él, en lo que era su estadía, acá en San Lorenzo, desde ese momento. Entonces, intentaba hablar lo menos posible con los chicos, porque querían que ellos estén enfocados en la Copa Libertadores en ese momento. ¿Y cómo te jugaba la cabeza mientras entrenabas? ¿Tenías bronca, tristeza, decepción, o, bueno, vamos para adelante? Y es complicado, es muy complicado, porque, como todos sabemos, nuestra cabeza es la peor enemiga, muchas veces, y era levantarse, ir en contra de ella, y lo que sí me motivó mucho, es que, había un grupo de jóvenes, cuáles están peleando también su futuro, para seguir jugando al fútbol, y hacer sus propias carreras, y creía que, como ejemplo, ir yo, cab y bajo, fastidioso, no entrenar bien, los iba a perjudicar a ellos también, en lo que respecta a las carreras de ellos. Entonces, bueno, lo que quería transmitirles a ellos, era que, más allá de la carrera que uno haya hecho, o haya tenido, que siempre hay que lucharla, por más adversa que sea la situación, porque, bueno, gracias a Dios, hoy, puedo estar hablando después de un partido, y, bueno, que no desentone, físicamente, ni futbolísticamente. Y Fabricio, entendiste alguna vez, y por lo menos de mi parte, la última de Aguirre, y te quiero hacer otra pregunta, con respecto al campeonato, entendiste alguna vez, la hazaña de Aguirre, con los grandes, ¿por qué con el Pichi, con el Pipi Romagnoli, con Vergesio, con vos, con Tino Costa? No sé, no sé, general, por los grandes, yo sé, por la mía nada más, que, bueno, se la dije a la cara, en su momento, con respeto, por supuesto, y, bueno, después, cada uno lo toma a un quiere, o es autocrítico, a nivel que cada uno quiere. Y la otra, que tiene que ver con lo futbolístico, en el 2001, viviste con San Lorenzo, una situación particular, que estaba muy lejos, River, y después San Lorenzo, encadenó una serie de victorias, justamente después de la derrota, frente a River. ¿Percibís algo, que se pueda llegar a dar, alguna señal, que veas, que en el 2001 se dio, y que ahora los Esperanza, o no? ¿O ves que Boca está lejos? No, no está lejos, seis puntos hoy día, no es nada, no es nada, y, y más como, como se dio el partido el otro día, que, que nosotros le hicimos un partido, incluso con un hombre menos, también, no, no pasamos mucho apuro, así que, creo que San Lorenzo está preparado, para pelearme. Fabrizio, ¿entendiste a la dirigencia de San Lorenzo, en este tiempo, que no salió a buscar jugadores, desesperadamente, como, no sé si como le hicieron boca arriba, desesperadamente, pero con la necesidad, que quizá ustedes, podían haber tenido, para priorizar el grupo, para ponerlos al día a ustedes, eso lo tuvieron que charlar con Lamens? Sí, bueno, se habló algo, pero, eso son cuestiones, de, dirigenciales, nosotros la tenemos que respetar, y, si ellos, consideraron que lo mejor era así, es porque, es porque es lo mejor para el club. No es muy normal, creo, que, te voy a cambiar de tema, ya está, basta de este tema, y después vamos a hablar del bar también. No es muy normal, de, creo que, ser tan ídolo en Inglaterra, no es muy normal, me imagino, Fabricio, que pase esto, a cualquier, a un extranjero, después me contás, si a una argentina, hay en especial o no, porque yo creo que, para los ingleses, nosotros somos más normales, de lo que nosotros creemos, o que ellos son para nosotros, pero, es otra historia. Este, no, la, la verdad que sí, la gente ahí en Inglaterra, es muy pasional, y, y te demuestra ese cariño, más allá de, de, de los países en que, de los países en que, bueno, en este caso, la rivalidad que hay entre Inglaterra y Argentina, pero, el cariño que me ha demostrado, la gente del Newcastle, la verdad que, es inolvidable, y yo creo que queda marcado, eh, en lo que fue mi carrera, una de las cosas más, más bonitas que me pasó en, en mi carrera. ¿Volvés de vez en cuando, vas, o, o no? Desde que vine a San Lorenzo, todavía no, no tuve la oportunidad de ir, pero, pero sí, por supuesto que voy a volver. Tuve, casi ocho años ahí. Claro. Mucho tiempo. Igual, no, no, levantar un brazo, no, 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 fue una reacción excelente. Ese partido fue, un partido que, este, había caído mal, y tuve que salir porque, eh, me fracturé una, la tercer vértebra. Ah, justo lo metimos, buena onda. Entonces, no estaba para levantar la mano. Vos querías que levaste la mano. Buen recuerdo, No sé cómo caminaba. Buen recuerdo. Buen recuerdo, ¿no? La producción, fue la producción, no fue buena hora. Me niqueó este partido, justo. Escuchame, bueno, dejaste todo de sol, la bien de vos también. ¿Son muy hincha? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y si no hubiera sido hincha? Viste eso que, los jugadores que dicen que pierden el fanatismo por el fútbol, y, yo siempre que hablo digo, la verdad que no, no me pasó. Será, no sé, a ver, yo creo que el sentimiento cuando uno lo tiene de chico ya, ya no se cambia nunca más, pero, pero será que me fui tan chico para afuera que, que bueno, algunos dicen que van jugando por distintos equipos, y que van perdiendo el fanatismo, pero bueno, a mí, en ningún momento, ni siquiera, nada, nada. Muy bien. Bueno, estamos todos invitados a GOT, ya lo dijo varias veces. Sí, yo escuché que dijo varias veces eso. Tenemos que hacer ahí la reunión, de halcones y palomas. Somos 86. No, somos, hay lugar, hay lugar para todos, tranquilo. para comer, para comer es un, de buen dientes el grupo, así que, ahí en GOT, estaremos por ahí en cualquier momento. Gracias Fabricio, en serio. Bueno, le mando un abrazo a todos, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Francisco, cerra vos, dale. Bueno, Fabricio, este fin de semana, San Lorenzo no tiene partido, porque Independiente pidió postergar, porque juega la Recopa con Gremio, ¿les vino mal esta postergación? No, no es que viene mal. También, bueno, juegan los demás partidos, entonces eso tal vez, a nosotros nos juega, nos juega a favor. vamos a jugar con un, tal vez con un resultado ya, ya a la vista. Pero bueno, seguramente se jugará, seguiremos con el ritmo, algún amistoso, y bueno, este, no nos perjudica. Fabricio, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.